Los dados me fascinan y los juegos de apostar Y soy un gran tramposo pues yo siempre de ganar Si bien prefiero admitiré, si hay vidas que dejar La mía no, por ser quien soy, la tuya perderás Dos mujeres, un camino Ese destino que ahora viene para mí La vida Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su santa Te necesito Todos van y pasajeros si no estás conmigo Yo te necesito, yo te necesito Y me solté el cabello, me vestí de reino Me puse tacones de tinta y era bella y caminaba La puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores ¡Gracias! ¡Gracias!